Esta es la semilla más rara de Minecraft. Probablemente estés pensando que no existe una semilla más rara, porque todas tienen la misma probabilidad de generarse. Pero, ¿y si te dijese que hay una semilla que no se puede generar naturalmente? Normalmente simplemente escribes algo en esta casilla y generas esa semilla, pero hay una excepción, el cero. Si intentas generar un mundo con el cero, el juego te pondrá una semilla aleatoria, pero hay una forma de saltarse este bloqueo. Si escribes esto, puedes generar la semilla número cero, siendo la única que no se puede generar de forma natural, volviéndola la semilla más rara de Minecraft. Sígueme para más.